Cláusula Gatillo, una excursión política entre el Palacio y la calle. Saludamos nuevamente a Juan Pablo Hudson. ¿Cómo andas Juan? Buenas tardes. Hola Perry, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ¿con qué tiene que ver tu columna del día de hoy? Me imagino justamente con este tembladerar de la última semana ligado a la economía, al dólar, los precios, inflación, ¿qué más? ¿De todo un poco? Sí, exactamente todo lo que vos marcás, fundamentalmente la jornada del jueves pasado, que fue el epicentro de la corrida cambiaria que hubo en la Argentina. Ahí es el día que se registra el sismo, se podría decir, ¿no? Después vienen los efectos. Exactamente, y antes había como movimientos teutónicos, las minicorridas, los economistas, pero el jueves fue cuando le dimos la cara a la bestia, no porque haya llegado a un pecho la cotización del dólar, pero sí que se aceleró el aumento y la devaluación del peso de una manera realmente vertiginosa. Yo no sé si vos recordás bien, medio minuto a minuto, el horario del mercado cambiario, que entre las 14.45, esto parece un poco excesivo, pero realmente fue así, y las 15 horas, que es el horario de cierre, el dólar aumentó un peso con 50, a lo que ya había aumentado durante esa jornada y los días previos. Sí, sí, yo estaba por salir al aire y me llamó mi agente de bolsa y me dijo, acabás de ganar un millón de dólares. Sí, el que había comprado una hora antes le ganó uno con 50, para seguir la lógica de estos días. Y el dólar se fue hasta 3,50, 3,5 pesos, o sea, realmente la sensación de ese día, no sé qué te parece a vos, fue la de mucho temor. Darte, Pablo, ¿te acordás del gran dramaturgo y actor argentino? Sí. Él tiene una buena imagen cuando hablaba del terror que había dejado la dictadura, y él decía que la dictadura lo que había hecho es, aparte, por supuesto, de eliminar y desaparecer gente, había insertado, digamos, una especie de espina en los cuerpos, un aguijón, mejor dicho, un aguijón en los cuerpos que habían sobrevivido, y que ese aguijón del terror se activaba ante determinadas situaciones. Entonces uno volvía a sentir ese miedo que tuvo durante aquellos años tan oscuros. Y yo creo que en el caso de la economía argentina, y la relación nuestra tan traumática e intensa con el dólar, me parece que uno podría usar una imagen similar, que es que las crisis de, no sé, la del 75, cuando Lorenzo Sigó, el entonces ministro de Economía dijo, el que apuesta el dólar pierde, y al otro día una devaluación feroz de la moneda, que dejó en pampe la vía a la mayor parte de los argentinos, o la hiperinflación del 89, y más reciente la crisis terrible financiera del 2001, nos dejó, digamos, ese aguijón. Claro, son los fantasmas que empiezan a abatirse, que uno ahí puede decir, de hecho se da esa discusión política a nivel mediático, si justamente es un fantasma que se bate, o hay relación directa con otras crisis, y bueno, empieza a nombrarse hasta un miedo a corralito, a qué va a pasar con los depósitos, son los trascendidos en off, digamos, o las preguntas que resuenan, aunque por ahí se está lejos de esa situación. Claro, lo que pasa es que el miedo, y en su peor versión, que es el terror, necesita de algún mínimo, digamos, piso de realidad, concreto, y después puede jugar en el aire. En este caso, uno no podría decir que estamos cercanos a la crisis del 2001, pero tampoco, digamos, tampoco, y esto quedó claro a la derecha y para la izquierda en estos días, tampoco podemos decir que el miedo, esta sensación de fuerte tensión que hubo en la sociedad argentina, digamos, sea una mera paranoia. Hay elementos de la economía, del modelo que encarna el macrismo, y también de una situación global a nivel económico, que abren fuertísimos y no exageros signos de interrogación de cara al futuro, de qué va a ser de nuestra economía, de qué va a ser nuestra relación con el dinero, porque acá lo que estamos hablando es la relación con el dinero, cuánto va a costar el dinero y cuánto va a valer nuestro dinero. Sin dudas, con estas situaciones que se generan en torno al dólar, muchos pierden, muchos perdemos, porque aumentan los precios, se dispara la inflación, los salarios siguen perdiendo, hay que pensar, preguntarse si esa corrida cambiaria, o ese movimiento del dólar se traslada a los precios enseguida, y también hay unos pocos ganadores, que es un poco lo que se le critica a este modelo. Yo leía un tuit de Sergio Bustin, que él ponía, cuenta sencillita, el que compró, para dimensionar quiénes son los que de verdad mueven el amperímetro en el mercado de dólares, comprando, vendiendo, pasándose a Levax, estando en dólares, esperando una tasa u otra, dice, el que compró 500.000 dólares, dice el tuit, el jueves pasado, en una semana, ganó un millón de pesos, divídalo por 15.000 pesos, un sueldo promedio, y le dará 67 sueldos, y ahora divídalo por 12 meses, que sería por el año, y le dará 5 años y medio de laburo. ¿Se entiende para quién gobierna? Está bien la cuenta, digo, ¿no? ¿Cómo se gana con 500.000 dólares en la timba, un millón de pesos, cinco años y medio de laburo de cualquier ciudadano común? Que me parece que justamente quien le vino a, digamos, a poner los puntos al gobierno no fue la oposición, no fueron los movimientos sociales, no fueron marchas espontáneas de parte de la población, ni medios de comunicación que puedan estar en contra. El que vino a poner el límite, le metió un puñetazo en la cara, digamos, por supuesto los que lo padecemos somos nosotros, es el mercado. Y cuando hablamos de mercado, siguiendo este tuit, es realmente la fiesta financiera que están viviendo los especuladores, es decir, aquellos actores que tienen capitales o manejan grandes volúmenes de capital, que con las regulaciones tan, digamos, pronunciadas y permanentes que ha introducido este gobierno, bueno, en la velocidad de esos movimientos ganan cada vez más. Esto, bueno, el ejemplo que vos haces es uno con los DEVACs, digamos, es otra gran fiesta, digamos, aquellos capitales o fondos de inversión que cuando hablamos de fondos de inversión hablamos de grandes volúmenes de dinero pero que está compuesto por, no sé, personas que tienen una gran fortuna, empresas, pero también ese pequeño ahorrista que se mete, digamos, a pequeño no, por supuesto, a aquellos que tienen un ahorro suficiente como para meterse y ganar dinero. Sí, sí, pero es una gran bolsa no de gatos, no vamos a decir, pero hay grandes capitales y por ahí el que presta a los bancos ese dinero se moviliza en esos fondos comunes donde hay muchas firmas, ¿no es cierto? Exactamente. Para explicarlo claramente. Puede estar una gran empresa como un ahorrista con, no sé, 3.000 dólares, por ejemplo, una cosa así. Claro, por supuesto que sí. Y después aparece, bueno, todos estos actores que vos nombrabas del mercado financiero y después están los sectores agrarios más concentrados que al valer más el dólar, bueno, valen más los dólares que le ingresan cuando venden la soja u otras siembras. Y después, por supuesto, las empresas de servicios que son las que se están beneficiando de este aumento tan, digamos, feroz de las tarifas que pagamos los consumidores. Entonces, estos 3 actores, digamos, en el primero quizá más difuso el otro es mucho más claro, son los que se han beneficiado estos días, pero el resto ve como, ve casi como un déjà vu lo que ocurre, que es una fuerte inflación porque ya se ha trasladado a precios, hoy se contaba entre el 6 y el 8% los supermercadistas y el 10, entre el 9 y el 10 los, la cámara de mercados chinos, de minimercados chinos, de los aumentos. ¿De aumentos para estos próximos días? Sí, con un ingrediente, Terry, que me pareció desolador y es que algunos, esto lo decían en off, de los grandes supermercadistas de la Argentina, decían que iba a ser difícil que esos aumentos que ya le habían imprimido los proveedores a los productos, iba a ser difícil poder trasladarlos completo a precios porque cayó el 15% del consumo en supermercados en 2018. Me parece desolador digamos que aún aquellos que siempre se benefician de los aumentos en los supermercadistas tengan que poner un signo de intervención si pueden trasladar el aumento del dólar a precios porque no van a vender nada. Sobre llovido mojado digamos, van a trasladar pero van a vender menos. Están atadas digamos esas dos, es una relación para pensar sus números. Claro, desde ya. Y esto bueno trae uno por eso. Acá me parece que hay un debate una tensión y es por un lado pensar si el gobierno está dejando correr el dólar lo dejó correr la semana pasada y si en definitiva es capaz de manejar esta situación y uno lo podrá responsabilizar del aumento del dólar o si digamos de acuerdo al tipo de modelo económico que ascribe y que creó ya no puede manejar las variables de la economía y entonces está de alguna manera apreso de lo que estos grandes factores pueden llegar a decidir. Yo me inquilino por esta segunda opción y vos me dirás pero bueno finalmente el viernes el Banco Central con la esturceneía de la cabeza logró digamos bajar el dólar. Claro eso tenía en mente porque no deja de ser un actor también en esa puja el gobierno saliendo a comprar a vender para manejar justamente el precio interviene en el mercado es un estado que interviene y para la pelota. Sí pero lo hace incrementando el modelo digamos dándole más a esos actores que vinieron a parársele de manos la semana pasada y dijeron vos querés bajar la tasa del EVAX de ninguna manera lo vas a tener que subir al EVAX de hecho las críticas que se escuchaban era que a destiempo digamos tomó estas medidas porque se produjeron fugas de capitales increíbles la plata que el gobierno toma en deuda los dólares que están en las reservas que deben estar en 60.000 millones más o menos por estos días aproximadamente pero se fueron 9.000 10.000 millones en esta corrida estaban 65 y ahora quedaron 55 ese es el dato exacto claro 10.000 se fueron y lo que también le dijo es no el ajuste no va a ser gradual no vamos a esperar hasta que te reelijas vas a tener que aplicarlo con dureza empezar a aplicarlo con dureza ahora y el inicio de ese ajuste que muchos dicen que es el fin digamos del gradualismo tan nombrado fue bueno sacarle 30.000 millones de pesos a la obra pública todo indica que esto va a sumarse a otras áreas los recortes este es el anuncio que se hizo esta semana va la semana pasada el viernes a la mañana antes que se abra el mercado de cambios alrededor de las 9 y media de la mañana que es la exigencia que le está digamos pidiendo o mejor dicho bajándole la línea el Fondo Monetario Internacional y lo que ocurre entonces es bueno si aumenta la tasa si baja la obra pública lo que cae es bueno la producción cae el mercado interno el dinamismo de la economía necesariamente porque bueno hay más actores que siguen apostando porque le conviene más al mercado financiero cae la obra pública que es un motor de la economía muy fuerte si aumenta la inflación es decir que baja el consumo el consumo de bienes esto va produciendo un escenario que el gobernador de la provincia de Santa Fe lo anunció como un temor y también estoy de acuerdo con él y es vamos hacia una estanflación estanflación ¿sabes lo que es la estanflación? quiero tu definición bueno o la que corresponde de la estanflación porque justamente eso te iba a preguntar a la par del tembladeral económico empiezan las pujas inclusive hacia dentro de Cambiemos con el rol de Carrió que apareció el rol de la UCR hasta donde van a acompañar o no este tipo de medidas y porque también estamos lejos de un 20 y 19 a ver es incomprobable en términos seleccionarios porque después siempre puede haber un cisne negro te ganan la elección como ya lo demostraron pero lo que sí es hoy en día comprobable es la caída de imagen numéricamente porque los encuestadores están ahí a la orden del día y viene perdiendo adhesión a lo loco el macrismo en el último tiempo sí y mucho más en un escenario muy posible de estanflación de estanflación es el aumento permanente de la inflación y la caída del consumo esa es la fórmula aumento permanente de la inflación y la caída del consumo a la vez a la par estanflación cuando normalmente se dice que hay inflación en la medida que hay más demanda digamos de producto más compra jeans más caro van los jeans bueno en este caso el jean aumenta y baja los que compran jeans eso es un panorama realmente muy complicado para una economía claro lo que estaba diciendo recién de los supermercadistas ¿no? exacto le baja las ventas y tiene que aumentar los precios yo creo y retomando que se habló de la caída fuerte muy fuerte digamos de las expectativas sociales en torno al gobierno repasando datos de poliarquía de los días previos a este jueves pasado tan negro en materia económica y financiera poliarquía muy cercana digamos al gobierno decía que menos del 20% de la población tildada de positiva la marcha del país y la economía el 52% considera que la situación empeoró el último año aunque bueno el 40% se acerraba la esperanza de que mejore los próximos meses hay que ver si después del jueves sigue pensando lo mismo la aprobación presidencial cayó al 45% uno de los puntos más bajos de la serie histórica de Macri junto con la confianza la capacidad que tiene esta administración para resolver los problemas y ahí está el otro punto digamos de esta columna y es que me parece que la transflación este temor este aguijón digamos que se activa producto del aumento del dólar y la sensación de que el gobierno no puede manejar el panorama económico y financiero me parece que lo que pone un signo de intervención real es por la reelección de 2019 creo que es la primera vez donde realmente tanto aquellos que lo apoyan ya sean comunicadores sociales fuerzas cercanas al gobierno y por supuesto la oposición realmente puso sobre la mesa la pregunta es si van a lograr la reelección y creo que es el gran temor del gobierno me parece María Eugenia Vidal que es la que mejor imagen tiene se quiere la mimada por la sociedad la mimada por el gobierno y por los medios ve digamos peligrar también su proyecto reeleccionario con la caída de la obra pública la esperanza del gobierno era bueno el consumo individual no va a mejorar esto te lo dicen los funcionarios yo estuve hace poco reunido con alguno de ellos de la ciudad de Buenos Aires funcionarios oficiales digamos oficiales del gobierno el consumo no va a aumentar no va a mejorar hasta 2019 época de elecciones no hasta después de 2019 incluso no va a mejorar pero si vamos a mejorar la obra pública aquel que no puede comprarse el plasma que no puede comprarse el celular va a ver las cuadrillas va a ver las grúas que están pavimentando están poniendo clara que están haciendo las rutas cercanas bueno si el ajuste se sigue se va a intensificar y ya hubo un primer anuncio esas máquinas me parece que van a volver digamos a sus lugares porque no va a haber plata para hacerlo claro es la carta digamos de presentación o del Estado en su afán reeleccionario ver las máquinas y un montón de obras en este caso en Provincia de Buenos Aires imagino que extendido al país pero eso peligra ya peligró el consumo individual esta idea de las familias de tener mayor poder adquisitivo si eso se retrae no tendría digamos un capital que ofrecer al electorado el macrismo aunque ahí también yo dejo un signo de interrogación porque con su equipo de comunicación y pensando en la exposición el pasado de ahí se puede siempre inventar algo ¿no? en términos mediáticos etcétera con eso no quiero decir que el gobierno va a perder la elección de 2019 digamos hace unos días unas semanas se daba un poco por descontado o al menos se creía que iba a ganar claro que ganaba caminando lo que digo es que ahora las dudas son de sus votantes su base dura que están ya digamos van mostrando signos de cansancio las encuestas que leíamos son una forma de leerlos o en cansancio sobre esta idea permanente de posponer la felicidad o los momentos de plenitud para un futuro que nunca llega un poco los términos simbólicos que también venís analizando en tu columna y me adelantabas vos le cuento a los oyentes en el intercambio que hacemos antes de salir efectivamente acá al aire aquel término de Rossichner que era la adhesión de los moderados o la desilusión de los moderados los que cambian de parecer de un momento a otro también ¿no? ese electorado volátil eso le preocupa particularmente al gobierno que ve que esa base que lo votó que son estos moderados estos sectores muy amplios que rechazan la política y los lenguajes politizados que desconfían de los políticos que leen los problemas de la Argentina siempre y únicamente en términos de corrupción que bueno dicen que no les importa digamos meterse en política porque al final no sirve para nada los que creen que todos digamos que el Estado es una especie de empresa de servicios que tiene que atenderlos a ellos este sector empieza digamos a realmente pasado dos años y pico caída digamos caído el fantasma en parte de la vuelta al kirchnerismo empieza a alejarse alejarse o al menos mostrar mostrar poca simpatía con el gobierno claro que puede cambiar su parecer habías introducido este término y un poco lo charlamos en una columna de hace un tiempito llamada la sedición de los moderados claro porque estos sectores que son tan poco orgánicos te pueden apoyar y amar de manera digamos muy 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 digamos rápida pero puede durar poco y cuando se cambian cambian de parecer estos sectores pueden pasar del amor al odio en cuestión de días o segundos claro no es el núcleo duro que puede con el que puede contar la expresidenta del kirchnerismo que puede ser un 25 un 30% o los sectores progresistas la izquierda así más más militante con preocupación y cabeza puesta en la vida política de la ciudad estamos hablando acá del ciudadano común que un día ve con buenos ojos el discurso que viene de un sector otra vez otro y bueno ese electorado apoyó a Cambiemos últimamente exactamente es el que apoyó a Cambiemos que está en duda va a depender de los signos económicos las sensaciones es que estos parches que aplicaron el ministerio de economía o los distintos miembros del gabinete económico no hay un ministro de economía y también el banco central son transitorios y que puede haber nuevas corridas no lo digo yo no lo dicen digamos los economistas opositores lo dicen los propios economistas que en términos generales apoyan el modelo de Cambiemos este fin de semana se vieron socalos y titulares de comentarios sobre que se espera un dólar a 30 pesos digo serán opiniones pero es el run run también bueno de ocurrir una situación de ese tipo el salario real se despedazaría y la situación sea realmente crítica o de una crisis digamos que no va a poder contenerse en las calles eso es así habrá que esperar digamos con el correr de estos días qué pasa con los mercados y cuánto el gobierno digamos qué margen tiene el gobierno para tratar de impulsar mínimamente el aparato productivo y la economía porque si todo va a basarse en el mercado financiero digamos esa bomba de la que hablan vastos sectores no va a ser otra cosa más que engrandecerse y el problema va a ser el momento que explote fuerte abrazo Juan y nos estamos viendo gran abrazo